¿Qué rollo, brothers? Bienvenidos a un video más de Santos Recorre. En capítulos anteriores vieron que anduvimos visitando lo que es la Baja Sur, lugares como Cabo Pulmo, Balandra, La Paz, Loreto e Isla Coronado, donde hicimos snorkel, conocimos una comunidad de lobos marinos y hasta delfines vivos. El día de hoy voy a salir rumbo a Mulegé y pretendo mostrarles algunas de las playas que se encuentran en este camino hacia allá. Acompáñenme a conocerlos. Yo soy Santos y si es la primera vez que ven uno de mis videos, les recomiendo que se suscriban. Le den like a los videos y chequen el resto de material de contenido de viajes que tengo en el canal. Seguro encuentran información y utilidad para sus aventuras. ¡Comenzamos! El video de hoy comienza en la carretera que lleva al poblado de Mulegé en Baja California Sur. Más o menos 7 de la mañana salimos de Loreto con destino a este sitio, sitio del cual la mayoría de los locales mencionan maravillas. Una hora y media más tarde nos toparíamos con la primera joya de las famosas playas de Mulegé. Listo chicos, llegamos a la primera parada. Bienvenidos a Playa El Requesón. Playa El Requesón se encuentra más o menos a una hora 30 minutos de lo que es Loreto. Entonces les recomiendo que salgan muy temprano si quieren hacer este recorrido, porque bueno, es la primerita que queda de paso rumbo a Mulegé. Es una área muy amplia donde pueden pasar una tarde si así lo desean. La bahía está súper tranquila, aquí digamos que es donde empieza lo que es la bahía de Concepción. Lo peculiar de esta playa, fíjense, lo que llama mucho la atención de esta playa es un pequeño banco de arena que se encuentra en la parte de acá, donde puedes pasar hacia una isla que se encuentra enfrente. Es un banco de arena muy muy pequeño y bueno, pues pueden aprovecharlo para sus fotitos, pasar por ahí y eso lo hace como que muy muy vistosa. Por otro lado también veo que hay varias personas ya haciendo kayak, pádel, etcétera, que bueno, pues es una actividad que se presta mucho en esta zona. No veo que estén cobrando algún ecuador por el estilo, sin embargo tienen un letrero a la entrada donde dice costo por mantenimiento de la zona. Esto, bueno, me hace un poquito ruido, no sé si realmente se le esté dando mantenimiento aquí, hay alguna persona, sea privado o algo por el estilo, la verdad, de esto nosotros ya vamos a entrar, no había nadie cobrando, nomás estaba el letrero ahí. Iniciando lo que es la bahía de Concepción, van bajando lo que es uno de los cerros y a su mano derecha van a encontrar una desviación. El camino está muy bien señalizado, van a encontrar dos o tres letreros antes de llegar que dice playa Requezon, hacia donde es, entonces no hay piedra, es muy muy fácil llegar aquí. La verdad está súper bien, me llama mucho la atención este lugar, está muy muy padre, así que primera playa, check. Miren chicos, algo que me, de verdad me impresiona mucho es el ecosistema de esta zona, cómo cambia de algunos kilómetros a otros, los cactus son muy diferentes, pero a mí me parecen muy diferentes a los que hay del lado de La Paz, estos son más grandes, más largos y con más brazos, por decirlo así. Está interesante, ¿no? Cómo el ecosistema cambia muy rápidamente. Diez minutitos más adelante se van a topar con otra playa más, se llama Playa El Coyote. Cuando vayan bajando la sierra, pongan sus intermitentes, bajen un poco más despacio o avisen que van a dar vuelta porque la vuelta está un poquito pronunciada, entonces puede que ocurra algún accidente, entonces tengan cuidado con esa desviación porque sí está bien marcada, pero está un poquito brusco, ¿vale? El agua está un poquito fría como siempre en esta temporada, así que son muy frulentos, a lo mejor no la van a soportar y no se van a querer meter. ¡Vamos! Playa El Coyote, otro shock visual impresionante de Bahía de Concepción. Definitivamente este sitio tiene un poco más de movimiento que el anterior. La vista de la bahía sigue siendo espectacular y la tranquilidad se respira con el sonido de las olas. A lo largo de la bahía de Concepción se van a encontrar más de una playa en la que querrán parar de menos a tomar una foto. Pareciera que todas son perfectas. Les recomiendo que si tienen tiempo pasen al menos una tarde en alguna de ellas y se dejen consentir por este paraíso mexicano. De verdad que esta bahía de Concepción está increíble. Es la tercera playa que visitamos. Esta es Playa El Burro. Chequen toda la extensión que tenemos. Hasta por allá, donde se vea que límite de aquella vueltita de la carretera es Playa El Burro. Aquí ya encuentran un poquito de más cabañas, como pueden apreciar. También está muy fácil llegar aquí. Sobre la misma carretera hay señalamientos. No está la vuelta tan brusca como la anterior. Así que pueden llegar sin problema. Hay espacio donde dejar el coche. En ninguna nos han cobrado nada. O sea que no hay costo al parecer. Uno, perfecto. Me parece chicos que hay muchas zonas aquí como para snorkelear. Por ejemplo, de aquel lado. Donde está aquella roca por allá. No se alcanza a apreciar. Esa parte también me parece como que buena opción para snorkelear. Porque se ven algo de piedra. Un poquito como que de arrecipio. A lo mejor se puede snorkelear por ahí. A la pura entrada hay un restaurante. Pueden aprovechar y llegar a comer. Si no traen nada que comer o van de paso. Esa es una opción. Otro punto que me llamó la atención. Ya van dos veces que se nos acercan señores con una camionetita. Así como una van. Y nos ofrecen ya sea renta de kayak. Renta de paddle. Sombreros. Farapes, etc. Para que tomen en cuenta. No hay así como que un puesto como tal de rento esto aquí. Pero a veces llegan esos camionetitos y les rentan el equipo. ¿Vale? A que lo tomen en cuenta. Mientras tanto, chicos, ya me callo. Y disfruten de estas escenas del mucho drone. Que se va a discutir nuevamente. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Otro 10 minutos en coche, chicos. Van a encontrar esta belleza de playa. Otra más de la Bahía de Concepción. Esta playa se llama Sand's Park. Y está un poco más grande que la anterior. Y aparte, hay un restaurante por allá y a por eso está bien. ¡Gracias! 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 Hay varias opciones. Allá se encuentra otro restaurante. Nosotros decidimos llegar al que está. Luego entrando se llama Armandos. Yo voy a echar unos ricos y deliciosos camarones al coco. Acompañados con su arroz y su verdurita. Mi acompañante se va a echar un rico pescado al ajo. También con sus acompañamientos de tomar. Nos pedimos una rica michelada. Para este calores. Mientras pase el rato. Sale. Bye. Chicos decidí tomarme un descanso. La neta está súper a gusto aquí en la playa. Lo único pero en esta temporada chicos. Para que lo tomen en cuenta. Es el viento. En diciembre hace mucho viento por estos rumbos. El agua está fría. Y pues quizás no sea la mejor opción. La mejor temporada para venir. Sin embargo pues el sol pega con todo. Igual se puede meter al agua sin problemas. Ya me informaron bien de aquí. De las playitas estas que estamos visitando. Resulta que si hay una cuota específica. Para pasar el día en estos lugares. Por ejemplo aquí en Santispack. Tiene un costo de 200 pesos. Pero a veces no están las personas. Entonces pues tú ves el letrero ahí. De que cobran. Pero en ahí que te cobran. Pues te pasas. Y pues en ese rato pues estar a gusto. Y si llegan después a cobrarte. Pues ya te cobran. Si no pues no. Así nos pasó en las otras. Y todavía en esta. Entonces si me he platicado. Que a veces hace eso pasa. Que no siempre están ahí las personas. Pero si tiene un costo para que no los agarre por sorpresa cuando bañan para acá. Opción de hospedaje chicos. En Muleje. Opción para cuatro personas. Esta es una casita que encontramos en Airbnb. Como matrimonial. La justo. Se ve cómoda. Y también por acá. Si nos vamos por acá. Acá está el baño. Bañito. Ahí está su bañito. Todo a gusto. Chévere. Y por este lado encontramos la recámara número dos. Sofá cama más o menos. No es para las personas. Pero sofá cama. Para que lo tomen en cuenta. Chiquito, chiquito. Pero todo cabe en un jarrito. Sabía no lo acomodaron. Un microondas. Refrigerador. Ventilador. Agua. Y una terracita por acá. Que también está muy padre. Sale. Para que lo tomen en cuenta chicos. Opción de hospedaje aquí en Muleje. Está prácticamente pegado al río. Ahí se los dejo. Les dejo el link en la descripción. Por si quieren reservar en esta habitación. Una hora más hacia el norte del estado. Se encuentra otro poblado muy bonito. Un poco más grande que Muleje. A las orillas del mar. Y que también ofrece algunas actividades turísticas. Bienvenidos a Santa Rosalía. Luego, luego entrando. En el primer letrero de Santa Rosalía. Van a encontrar lo que es el Parque Morelos. Este parque recién remodelado. Es una de las opciones para venir y pasar una tarde. De hecho alrededor de este lugar. Hay varios puestos de comida. Santa Rosalía es una pequeña ciudad. Que se encuentra frente al mar de Cortés. En la cabecera municipal de Muleje. Este poblado sencillo. Guarda una historia relacionada con la minería. Y con algunos toques franceses. Resulta que en el año 1868. Se descubre un extraño material verdoso. Que abundaba en la zona. Que después de ser analizado en un laboratorio. Se llega a la conclusión que es cobre de alta pureza. Esta noticia atrae la atención de europeos. Quienes comienzan a explotar la zona. Pero no es hasta 1885. Que una compañía francesa. Se hiciera de casi toda la zona. Para explotación de este mineral. El entonces presidente Porfirio Díaz. Es quien otorga la concesión. Y es así como nace la compañía de voleo. Que abarcó desde Santa Rosalía hasta el actual Muleje. Más o menos chicos. Suben la lomita. De unos cinco minutitos. Caminando. Unas escaleras. Van a encontrar el primer museo de la zona. El museo de la mina. Que se encuentra a mis espaldas. Lamentablemente. El día de hoy es domingo. Y no abren. Abren normalmente de lunes a viernes. Para que lo tomen en cuenta. En su visita se andan por acá. Resulta que durante este tiempo. Que la compañía francesa El Voleo. Además de explotar los yacimientos de cobre. Construyó casas. Iglesias. Escuelas. Hoteles. Y todos al muy estilo francés de la época. Fue hasta 1954. Que esta compañía cerraría operaciones en el poblado. Al considerar agotados los yacimientos. A lo largo del camino también chicos. Van a encontrar en distintas calles locomotoras. Como la que estoy ahorita. Carritos donde se transportaban los minerales. Chimeneas. Y muchísimas casas con este diseño. Al final del andador. Donde se encuentra la locomotora. Y los carritos de los minerales. Van a encontrar lo que es el hotel francés. Por lo que tengo entendido. También tiene popularidad aquí. Ya que es uno de los primeros hoteles de la zona. Llegamos a la iglesia de Santa Bárbara chicos. Esta iglesia que se encuentra a mis espaldas. Fue diseñada en 1884. Por nada más y nada menos. Que Gustavo y Feli. Si así es. El mismo que diseño la torre. Tres años más tarde fue construida. Y después dos años más. Fue expuesta junto con la torre Eiffel en París. Además. Esta iglesia estuvo en Bruselas Bélgica. Ahí estuvo desarmada. Para posteriormente ser trasladada hasta acá. Hasta Santa Rosalía. Donde de 1895 a 1897. Fue instalada. Miren chicos. Aquí en Santa Rosalía van a encontrar varios monumentos. Construidos en el siglo XX. Varios de ellos tienen una marca. Esa marca dice que son edificios antiguos. Y que procuran preservarlos. Uno de ellos es esta panadería. Que es panadería El Boleo. O El Boleo. No sé cómo se diga. La verdad. Pero fue construida en 1901. Así que vamos a probar sus panecitos. Una conchita. A mí por el estilo. Acabamos de desayunar. Entonces nomás una donita. Y estos que estaban aquí. No sé si los conocían. Son puerquitos. También están ricos. Recomendables. Después de hacer un recorrido por las calles de Santa Rosalía. También pueden visitar los restos de una refinería de la minera Boleo. Se encuentra sobre la carretera principal. Y también forma parte de los monumentos históricos del pueblo. El lugar muestra mucho de lo que fue el pueblo en aquella época. Con escaleras por doquier, hornos enormes, pasamanos, rieles, engranes y pasillos olvidados. Este sitio te teletransporta a aquellos años donde la refinería estaba top. Estamos aquí en la fundidora de aquí de Santa Rosalía. Está espectacular este lugar. Hay acceso nada más a unos barandales amarillos donde te marcan como que el camino. Pero no sé si aquí está abierto el público o si realmente es parte de la guía del museo. No, la verdad no sé. Pero está impresionante. Vean. A esos sordos que se ven por allá. Este lugar me fascinó. Está muy chido. En lo personal, fue uno de los lugares que más disfruté de Santa Rosalía. Por el tiempo que tenía, no pude quedarme mucho como para tomar un recorrido guiado. Pero lo poco que estuve aquí fue simplemente espectacular. Llegamos a Mulegé, chicos. O como también se le conoce, la heroica Mulegé. Resulta que aquí, hace ya algunos años, este lugar fue sede de un conflicto de armas. Ya que las fuerzas americanas llegaron a este sitio tratando de invadir y conquistar este lugar. Sin embargo, algunos pobladores la defendieron, resultando en una inesperada victoria para los mexicanos. Siendo esto hoy en día, un motivo de orgullo. Si ya llegaron hasta Mulegé, no se olviden pasar a su misión. Este importante monumento es un legado arquitectónico-misional del siglo XVIII. Y forma parte del patrimonio cultural de todos los mexicanos. Chicos, no dejen de venir a esta misión. Vale la pena. Ahorita se encuentra cerrada, quizás porque es domingo, quizás por la pandemia, no estoy seguro. Pero bueno, espero que cuando vengan ustedes, esté abierta. De cualquier forma, tan solo venir, admirarla por fuera. Y los miradores que están aquí, que dan al río, están espectaculares. De este lado, vean, se ve como si fuera un oasis en el desierto. O sea, montañas, montañas, nopales, cactus por todos lados. Y de pronto, palmeritas aquí en esta parte del río. Se ve tal cual como un oasis. ¿Habían escuchado de una cárcel donde los reos salían en la mañana para trabajar y posteriormente caída la tarde regresaban para seguir cumpliendo su condena? Pues así era la cárcel que se encuentra en el poblado de Mulegé. Este edificio que se encuentra a mis espaldas era una cárcel a la cual se le llamaba cárcel de puertas abiertas. Este edificio se encuentra sobre el pueblo de Mulegé en una de las montañas que se encuentran en ese lugar. Hace 115 años aproximadamente, este edificio fue construido en tiempos de Porfirio Díaz más o menos, como parte de un experimento social. Lamentablemente y por tiempo de pandemia, hoy en día se encuentra este sitio cerrado. De igual forma, cuando andan aquí en Mulegé, este puede ser otro lugar para visitar. Finalmente no pueden dejar pasar al final del día a dar un paseo a las orillas del río. Mulegé es un pueblo muy tranquilo. Tan pronto llega la noche, el lugar entra en una paz total. Otra de las opciones es hacer kayak o paddle en el oasis. En algunos restaurantes suelen encontrar los contactos de renta de estos equipos. Lamentablemente, nosotros por tiempo más que nada, no pudimos realizar esta actividad. Pero tan solo apreciar las aves y el atardecer en este oasis, es un imperdible de la zona. Con este maravilloso atardecer voy a cerrar el video de hoy. La verdad, muchísimas gracias por haber visto este y otros videos de Santos Recorre. No olviden darle like al video si les gustó. Compartan con sus amigos y familiares todo el material que estamos generando. Y suscríbanse para más contenido. Estamos tratando de subir constantemente videos de viajes de lugares que les interesaría conocer. Les dejo los avances del siguiente capítulo. Pero no vine solo, el día de hoy me acompaña. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!